Música Estrategias semanales, vamos a pegar un repaso a los gráficos, vamos a liquidar que está pasando esta semana Esta semana por cierto, en la que, pese a que acertamos durante la primera mitad de la semana Íbamos perfectos con los pronósticos sobre oro, sobre euro dólar, hubo un cambio, bueno no hubo un cambio Hubo una locura pasajera de Donald Trump y sus tweets que nos hizo, llamó patética la resala federal de nuevo por Twitter Se metió con la resala federal, llamó patética y entonces claro, empezó a caerse el dólar y se nos fue de las manos el tema Bueno, te invito a que te suscribas a este canal porque esto es brújula de mercado Cada semana te voy a ir poniendo al día de material de este tipo y vamos a ir analizando contenidos Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo sino a simple opinión personal del autor Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con tesor financiero antes de invertir Y confío únicamente en personal cualificado que pueda demostrar titulación acreditativa Pasamos con esto al calendario, ¿qué hay esta semana? He buscado libra, he buscado libra porque esta semana hay PIB trimestral, PIB mensual, producción, manufactura de Reino Unido Declaraciones de Mark Kern, el presidente del Banco de Inglaterra Y sin embargo me ha costado encontrar ninguna libra que esté interesante, he visto, euro libra, ahora os lo traeré Que podría empezar a ponerse interesante, podríamos repetir la jugada que ya hicimos en euro libra Pero no es todavía libra dólar, incluso libra kiwi, libra yen, no veo nada tampoco especialmente interesante Bien, bueno también hay declaraciones de Powell, también tenemos, podría haber movimientos en el dólar Pero vamos a ir un poquito a repasar la semana pasada, hemos cerrado en positivo euro dólar Pero bastante menos de lo que podía serle sacado, hablando claro, ¿vale? Porque euro dólar iba bastante bien, bastante bien, de hecho incrementamos la posición durante la semana Y se dio la vuelta el tema, entonces ¿qué ocurre? Que cuando habló Donald Trump se nos fue para arriba, ese movimiento que no ha llegado a objetivo todavía El típico dilema del operador, seguimos apostando bajistas, seguimos posicionándonos bajistas en el euro contra el dólar O mejor dicho, bajistas en el euro contra el propio dólar Porque esperamos esa fortaleza del dólar Y sin embargo vemos que empieza a darse la vuelta del mercado y aguantamos ¿Por qué? Porque muchas veces si a la mínima nos salimos Acaba produciéndose el movimiento que esperamos, confiando bien en el patrón Y otras veces nunca sabes, a lo mejor te sales y realmente has hecho bien, ¿vale? Como también nos ha pasado, ¿os acordáis que fue en el caso del libra dólar? En el libra dólar pillamos posiciones muy buenas, estábamos alcistas en posiciones muy fuertes Y nos salimos a un tercio del movimiento, luego continuó y siguió subiendo Pero con un cambio que había dado la tendencia de horas, salimos del movimiento Y después resulta que estábamos en lo cierto y en el momento sus objetivos se cumplieron Incluso se superaron, ¿vale? En conclusión, para que haya transparencia Perdimos 1,01% en oro 0,47%, 0,96% y 0,05% en euro dólar Pero sacamos un 0,73% en otra operación de euro dólar, ¿vale? Que era la que traíamos ya más antigua, está bastante bien posicionado ahí Total que hemos perdido 1,06% la semana pasada Así que vamos a ver si esta semana hacemos algo decente que nos permita recuperarlo El dólar, el dólar debería empezar a debilitarse Por eso estamos viendo también esa subida del euro dólar Porque más que lo que diga Trump es también lo que ocurre en el mercado, ¿vale? Los repos, la reserva federal, lo comentó en el análisis semanal De esta semana que sale el martes por la tarde-noche, ¿vale? En ese reporte os voy a hablar mucho de los detalles De cuánto y cómo ha comprado la reserva federal en el mercado interbancario Lo vamos a llamar una QE Una QE subliminal, escondida, ¿vale? Bajo la mesa Nos quieren hacer creer que no hay ninguna QE Pero en realidad se están metiendo a comprar activos Incluso más fuertes que cuando había una propia QE, ¿vale? Porque le han metido más de 100.000 millones de compras En el mercado de préstamos repo interbancarios, ¿vale? Y nocturnos El oro es el antídoto al sistema Esto lo comentamos en la reserva pasada Y efectivamente cuando esto ocurra, cuando el dólar empieza a debilitarse Y no me refiero a debilitarse ligeramente Sino cuando se produzca un debilitariento fuerte Habrá un repunte fuerte del oro, ¿vale? Y con razón, pues nos ha volado en pedazos el oro entre las manos Porque ha tenido un repunte muy fuerte durante la semana pasada Cuando la figura del gráfico Para que luego digan algunos La figura del gráfico era preciosa Nos mostraba un hombro cabeza a hombro perfecto De hecho se empezó a caer Pero no llegaba a cumplir ni siquiera una tercera parte del objetivo Y se dio la vuelta y se subió, ¿vale? Bien, aquí está el hombro cabeza a hombro en euro dólar Fijaos, este ya lo comentábamos la semana pasada La entrada la teníamos hecha por aquí ¿Dónde está la cruz? Aguantamos hasta aquí El objetivo está donde esta otra cruz Vale, está en el suelo En el suelo de esta proyección Que sería la cabeza entera proyectada para abajo Nos da un objetivo muy claro En torno al 1,0850 1,0865 Aguantamos, esperamos a ver si se cumplía Se dio la vuelta Y aquí salen las pérdidas Las pocas que hemos tenido en euro dólar Porque hemos cerrado en positivo en términos netos O sea, hemos salido ganando con el euro dólar Pero aún así, estábamos muy cargados Porque en estos cambios Aquí íbamos cortos, ¿vale? En cuanto había, de nuevo Un nuevo máximo Aprovechamos para vender más Y acumular más la posición, ¿vale? Entonces íbamos bastante vendidos Y se dio la vuelta Y en esta subida Fue cuando ya se nos cerró todo Porque íbamos puesto los stops por aquí, ¿vale? Por encima de la media Móviles, por esta zona más o menos Se saltaron los stops Y fue cuando nos metió un buen Un buen truco Pasamos de estar con dos Doscientas y pico libras En una de estas posiciones en positivo A tenerla en ciento y algo en negativo ¿Vale? Pero aún así salvamos el pellejo Dólar yen, tramo bajista Fijaos, lo que me parece curioso del dólar yen Es que lo hemos intentado ya varias veces Para mí que he tenido un momento bajista Aquí salto dando bien stops No he sido pérdida Porque no termina de tirar ¿Lo veis? Lo que buscamos en este momento bajista Que además, luego En el siguiente gráfico creo que tengo No, no lo tengo en el siguiente No importa Si veis en el vídeo de la semana pasada O en el del anterior Vais a ver un gráfico muy largo plazista De dólar yen, perfecto, buenísimo Muy, muy limpio Que nos muestre realmente Cuál es el objetivo de ese dólar yen Que es, para mí En mi opinión, un movimiento bajista Que te va a cento Cento uno con cincuenta aproximadamente ¿Vale? Que es una bajada increíble Pero claro, eso es una operación swing Que habrá que estar muy bien posicionado Y muy suave Y ir esperando el movimiento ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí veo un doble techo Y veo que aunque se hace desear Se hace rogar Acabará cayendo y cediendo Entonces, yo confío en este canal bajista Creo que acabará habiendo un colapso ahí Y en todo caso, tengo un cruce de medias aquí Para la baja Que probablemente nos dé un tramo bajista Antes o después en dólar yen Durante esta semana incluso ¿Vale? Doble techo en H4 Medias movilación de techo Es posible que un movimiento bajista Aquí se produzca ¿Qué ocurre? Que ya vamos alcistas en euro dólar Ya estamos apostando por un dólar débil ahora ¿Vale? Entonces, meternos en dólar yen Nos va a hacer que Seguir apostando por un dólar débil Si nos equivocamos Como la semana pasada Y el dólar se refuerza Nos va a matar por el dólar yen Nos va a matar por el euro dólar Pensad en lo que estoy diciendo ahora Los que operáis más mercado ¿Vale? La estrategia se trata de que Cuando vayas alcista en un par Imagínate Si voy, por ejemplo, bajista en dólar yen Significa que creo que el dólar Va a comprar menos yen Va a perder valor Y si voy alcista en el euro dólar Significa que creo que el euro Va a comprar más dólar Porque el dólar va a perder valor Luego, en ambos casos Estoy apostando por lo mismo Porque el dólar se cae Y si me equivoco con el diagnóstico En las dos operaciones Voy a perder dinero Luego, lo que tendría que estar buscando Es a ver qué operación Me muestra un dólar fuerte Entonces, si encuentro algún gráfico Yo que sé Dólar franco suizo Dólar auzzi Dólar new zealand Dólar yen Si encuentro alguno Que me muestre un dólar fuerte Acabo de encontrar una cobertura Un hedging ¿Vale? O un pay strategy Lo que voy a hacer es buscar En una Un dólar débil En otra Un dólar fuerte Y una de las dos Sé que va a ir hacia objetivos Una de las dos Si además de eso Sé que el recorrido Hacia el objetivo De cualquiera de las dos Es capaz de financiar El stop de pérdida Que sé que va a saltar En la que esté equivocado Pues acabo de sacar Un rendimiento positivo Neto ¿Vale? Para la operación Bien, euro libra Es la única que veo interesante Porque lo que veo Es que, fijaos Es muy limpio el gráfico No trae ruido Y se ve la semanal Poco a poco Nos iremos acercando De nuevo De nuevo por segunda vez A zona de techo Que es el 0,91 0,91 y pico La otra vez Entramos bajistas En 0,91 con algo Salto stop Porque fijaos Que la otra vez Llegó hasta el 0,92 y pico Y habiendo salto stop En 0,91 con algo Volvimos a colocar Una orden pendiente de ventas Si llegaba a alcanzar Los máximos más recientes Que eran Ese 0,92 con 50 65 Más o menos Por ahí estaba Se activó la orden Se vendió Se dilató un poco más El precio Y después empezó A desplomarse Le sacamos Pues un 2 Un 3% A esa operación Estuvo muy bien ¿Vale? Pues parece Que Eurolibra Empieza a situarse En posiciones muy parecidas A repetir la jugada Volver otra vez A ese techo 0,91 0,91, 50 Donde estaría muy atractiva Una venta Para aguantarla Durante varios días ¿Vale? Renta variable Voy a pasar a los índices Que están súper interesantes También Y ahí dice Bueno Tengo este gráfico Que mantengo Día tras día Que pienso que Acabará cumpliéndose Un movimiento muy fuerte En el mercado americano Que nos varía A 3,150 puntos 3,165 puntos En el contado Incluso Y que a partir de ahí Podría Pues pedirse La venta masiva Pero de momento Lo que estamos viendo Es que no parece Tirar No parece arrancar Ahora Fijaos como realmente Lo tengo aquí marcado Pero quiero que lo veáis En el gráfico De la semana pasada Tengo un rango Aquí lo veis ¿No? Sabéis que siempre Que encuentro un rango Lo que suelo trazarle Es la mitad de ese rango ¿Verdad? Que es lo que vais a ver aquí Y cuando trazo La mitad de ese rango Significa que Los stops se producen O sea La parada de precios Se produce aquí O la siguiente parada Se produce aquí En torno a ese rango ¿No? Quedaros con eso El mercado se desploma Ahí tengo la mitad del rango ¿Lo veis? Primer apoyo Tres velas blancas Ahí Se cae ¿Y dónde se apoya? Al 50% De su rango ¿Vale? Aquí era donde tenía que ir El objetivo Y se cae Colapsa Parte Y se apoya al 50% Y vuelve para arriba Hace techos Y continúa ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues no lo sé De momento lo que veo Es que hay una tendencia bajista Que le mete venta Y que de hecho le está metiendo venta Ahora mismo Pero que si aguanta Estamos por encima de los 3.000 Si no me equivoco Vamos a verlo de cerca Claro es que estamos casi en 3.000 ¿Vale? Entonces estamos en 2.950 Aproximadamente Bueno pues si te aguanta 2.950 Lo más probable es que tire Hacia los 3.000 Incluso puede que nos haga Un hombro cabeza Hombro invertido Aquí ¿Vale? Puede que nos haga esto 1 2 3 ¿Lo veis? Hombro Cabeza Y hombro Y después de esto Para arriba ¿Vale? Entonces De todas maneras Delicado No es un gráfico Que digamos que esté muy bonito Y que sea muy armónico Y digamos Está clarísimo ¿No? No es un gráfico No es el caso DAX Fijaos en el DAX De nuevo Semana pasada Este era el gráfico Avisamos evidentemente Yo fijaos donde tengo la venta Más arriba ¿Por qué? Porque aún así digo Yo creo Que la vuelta se la podrá dar Incluso más arriba Pero porque aspiro A poder hacer la venta En el extremo Es casi buscar la lotería Decimos Si quiero vender Quiero venderlo En 13.000 En 12.800 No ahora ¿Vale? Porque no me fío De lo que puedan hacer estos Entonces digo Si veo una zona Que es súper buena Ha subido muchísimo Qué bueno es esto Cuánta euforia ¡Qué alegría! El mercado alemán Se ha recuperado Tú fíjate cómo Tira hasta los 12.800 puntos Ahí es donde quiero vender ¿Vale? Es decir Sí, qué alegría Pues venga Ahora estoy posicionado bajista En máximos ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que se cae Fijaos cómo de nuevo Esta línea de tendencia Que la traigo Esa línea azul Que veis ahí Viene Del canal alcista Formado desde el año 2008 ¿Vale? Atento a eso Entonces ahí queda la línea Cuando colapsa Precio donde se apoya Fíjate como una mechita Toca la línea Y se vuelve a ir para arriba Entonces muchas veces Está clavado Los extremos que tengo Marcados en los gráficos Parecen bastante sencillos A veces incluso me parece Que con los índices Es como estar jugando En modo fácil Al mercado ¿Vale? Que con el Forex Estamos entrenados Entrenados para luchar En la guerra Pura y dura de guerrilla ¿Vale? De mercado Y cuando entramos en índices Parece que todo Es como más suave Y más aburrido ¿Vale? Entonces Aquí es el IBEX 35 Y nada Fíjate lo que ha hecho Realmente Da la vuelta Se apoya De nuevo Otra vez Un soporte clarísimo Que teníamos marcado Lo veis ahí 8.950 Personalmente Es justo Donde se acumula precio Veis que le empieza a entrar Compras justo ahí O sea que Igual de nuevo Hemos parece que Clavó bastante bien Ese nivel ¿Vale? Y materia prima El oro Esta es la gran jugada La que nos ha machacado Vivos Fijaos que esto era El gráfico de la semana pasada Un hombro Cabeza hombro Precioso en oro Decíamos Bueno esto se cae Quiere decir que entonces El dólar va a subir Y por lo tanto Va a tumbar el euro dólar Y ese era el diagnóstico Movimiento bajista en euro dólar Con movimiento bajista en el oro Perfecto todo Fantástico Y hasta miércoles Creo que fue Iba sobre ruedas Iba dando Muy buen rendimiento En la operativa de la cuenta Tal 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 Aparece Donald Trump Se vuelve loco Empieza a publicar por Twitter Que la resa federal Son unos Son patéticos Dijo literalmente Dijo que eran patéticos El peor enemigo De Estados Unidos Tal 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 Y estos que eran nuestros planes Como francotiradores Estamos ahí Bajistas en el oro Este era el gráfico Que había pasado Álvaro García La semana pasada También del oro Pues que ha hecho Atentos a la jugada Para que veáis que Todos somos víctimas De pecar en esto No estéis solos Cuando os salga algo mal En algún tipo de operativa Lo importante es Mantener la cabeza fría Y saber operar Con swing O sea con bastante suavidad Permitiéndonos los errores No hay que estar nunca Vendidos A una sola operación En mercado Sino que esto Tiene que ser suave Sabiendo que podemos Equivocarnos Y que lo importante Es sobrevivir a eso Fijaos Pullback Por aquí Os juro que fue En el extremo De estas mechas Donde nos entró la venta Nos entró genial Una venta De película Muy bien hecha Entró una operación Bajista aquí Esperábamos Todo el colapso De precio Hacia el objetivo Que cumpliese El rango entero El movimiento ¿Vale? Decíamos uno Y dos Para abajo Que se va a ir ¿Vale? Y de repente Fíjate Como aquí Aparece una vela Que empieza a zumbar El precio para arriba Aguantamos Aguantamos Llega a las medias De las perforas Nos salimos Aquí ya nos salimos Tentado estuve De meterle ventas También aquí De hecho No sé si le llegué A meter alguna venta Y luego volvió A superarlo Y saltó ¿Vale? Pero desde luego Ahora sigue haciendo La formación Hombro cabeza y hombro Con un doble hombro Que podrá Podrá invitarnos A vender de nuevo oro Si vemos que vuelve A perder esa línea tendencial Que en este caso Se iría un poco más allá De pues Por debajo De los 14.75 14.50 Sin duda De nuevo Volvería a iniciar Un movimiento bajista Pero de entrada Nos acaba de burlar Nos acaba de trolear Y hemos entrado bajistas En el mercado de oro Con ese pullback Tan bonito Que esperábamos Y en lugar de continuar Tras el pullback Y empezar a darnos Lo que esperábamos Nos ha engañado Ha roto todos los techos Y nos ha hecho saltar Pérdidas ¿Vale? Tiene que pasar Porque al fin y al cabo Son las reglas del mercado No sabemos todo Por eso estamos aquí Porque tenemos que estar siempre Sabiendo de antemano Que podemos estar equivocados En cada operación Que hacemos O sea Tú planteate como operador Más si eres novato No pienses lo que puedes ganar En esa operación Piensa Y si sale mal ¿Cuánto voy a perder En esta operación? Y tienes que obviamente Hacer una operación Que te puedas permitir perder Si no Te va a matar el mercado Porque como ya Hemos aprendido El brújulo de mercados A los bancos centrales Les sobran los billetes Para hundirte ¿Vale? Bien Eso es todo Para esta semana Y espero que os haya sido De utilidad el contenido ¿Vale? Os espero en los próximos vídeos Y nos vemos en los comentarios Chao Cuidaos ¿Vale?